¿Qué esperas o qué esperas tú dentro del Congreso Federal como representante del PRD aquí en Veracruz? Bueno, con varias expectativas. Primero que no hay un rezago legislativo como el actual, que hay un rezago. Hay una serie de iniciativas que no caminan, que ahí están en la ordenadora, ni siquiera en las comisiones lo resuelven. Otro elemento para profundizar más en el análisis, no solamente del problema de la inseguridad, sino las soluciones a la inseguridad. Y otro gran problema que tenemos en Veracruz es la contaminación de nuestras cosas y de nuestros ríos. Yo creo que ahí algo tendríamos que hacer en el Congreso para apoyar a nuestros ríos, a la gente de Veracruz, de Coatzacoalcos, de Tadío, Pantepec, de tantos que lo están contaminando. Si queremos empresas, por supuesto que queremos que haya empleo, que no contaminen los ríos, que no contaminan las costas. Y si podemos contribuir en algo, ¿cuánto que lo vamos a hacer? Hay una serie de programas con los ayuntamientos que están huérfanos. Si pareciera que no hay diputados federales de Veracruz, se pueden obtener recursos vía la federación, con la intervención de los diputados para los municipios. Y no se les ve participando, gestionando recursos para los municipios. A mí no me va a importar si los gobiernan o no, alguien te lo perdió. Vamos a ponerle mucho corazón para que haya recursos para los municipios de Veracruz. Quiero hacer una gran roca encima, puestas, llorca, cítica, porque será su único representante del PRD en Veracruz. Por supuesto, pero yo creo que vamos a jalar a los otros veracruzanos que estén ahí del Valle, del PRI. Vamos a decirle, oye, pues vamos por reposo para los municipios, para el Estado de Veracruz. Yo creo que lo podemos hacer y lo voy a intentar al menos. Eso sí.